Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes. En esta ocasión quiero platicarles de la marca de Oriflame, la línea The One. Vamos a comenzar con este esmalte. Contiene 8 mililitros. Este es su envase. El nombre de este esmalte es Amethyst Rock. En la parte de atrás solamente dice Amethyst. Es prácticamente un color violeta con mucho, mucho shimmer en dorado. Es un dorado verdoso. En el swatch podemos ya apreciar más que es un poquito más violeta. Estas son dos capas pero podemos poner solamente una para que se vea todavía más violeta, más claro. Si lo deseamos más oscuro ponemos dos. El siguiente es este tono gris verdoso o verde con base gris. Su nombre es Grey Moss. Es súper pigmentado. Es muy bonito el color. Muy raro. El siguiente es un color nude. Tiene base rosa. Y su nombre es Rosy Nude. Este es su swatch. También es muy pigmentado. Con dos capas queda como lo estamos viendo. Y es de acabado brillante. El siguiente es este tono lila con shimmer. Es muy translúcido. Su nombre es Hypnotic Lilac. En el envase solamente dice H-Lilac. Es muy transparente. Con dos capas queda así. Podemos ver que hay reflejitos en lila y en dorado. Utilicé este esmalte de Kutex como base. Es el 230 Language of Lilacs. Y entonces luce así. Yo este esmalte lo vería más como un topper. El que sigue es este rosita. Tiene mucho, mucho shimmer plateado. Se llama Ice Pink. Y este es su swatch. Con dos capas queda así. Es un poco translúcido, pero con dos capas queda perfectamente al color del envase. Y al último dejé mi color favorito. Es un oro rosa. Súper, súper pigmentado y reflejante. Se llama Rose Diamond. En el envase solamente dice Rose Diam. Aquí tenemos su swatch. Podemos ver que queda exactamente como en el envase. Es un acabado metálico con mucho shimmer. Es un oro rosa perfecto. Algo que debo de comentar de esta marca es que dice Longwear Nail Polish. Y este esmalte yo lo he probado en las uñas de los pies. Durante un mes el color rosadito se fue. Quedó un plateado. Pero el esmalte no se descarapeló, no se quitó. Se notaba el crecimiento de la uña. Pero el esmalte ahí seguía durante un mes. Entonces si ustedes tienen estos esmaltes, déjenme en los comentarios si les dura, qué opinan. Cuál color es su favorito. Estos esmaltes son de venta por catálogo. Los encuentran en Oriflame. Tienen un precio regular de $150 pesos. Lo valen, aunque tienen 8 mililitros. Pero son muy especiales los colores y de muy buena calidad. Dice que están hechos en Francia. Y bueno, déjenme en los comentarios su opinión sobre esta marca. Y esta línea en especial. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y nos vemos para la próxima. Bye.